Pozo hondo en tu pozo nadaré, un diamante guarda cada pez Cartas al recuerdo escribiré, cartas al recuerdo escribiré Del fondo de un sueño tomaré, la medida justa de mi ser Dios sabe que sueño convolver, Dios sabe que sueño convolver Música del piano, música y pasado, tiempo contra el tiempo nadaré Tiempo contra el tiempo nadaré Alguien dicta lo que yo no sé, magia de la letra en el papel Amo lo que brilla y no se ve, amo lo que brilla y no se ve Este pueblo hoy por una vez, se viste de fiesta y yo también La más florida pena vestiré, la más florida pena vestiré Música del piano, música y pasado, tiempo contra el tiempo nadaré Tiempo contra el tiempo nadaré Ya no queda nada que vender Fábula del tiempo y de la sed Dios sabe que un día aprenderé Dios sabe que un día aprenderé Dios sabe que un día, lo que brilla y no se ve